Hola a todos, bienvenidos a la sextuagésima tercera noche de las mil y una noches. Hoy vamos a ver si finalmente Dolmacún, Dolmacán y Nosjatú se encuentran en ese par de hermanos. Veremos si eso es posible. Pero cuando llegó la sextuagésima tercera noche, ella se les ha dedico. Y sobre todo, no tardes. Entonces el unuco salió de la tienda y empezó a andar por la gente dormida, examinándolos uno por uno, pero no encontró a nadie despierto. Y se acercó al encargado, le cogió en el brazo y le dijo, tú eres el único que ha podido cantar. Pero el encargado exclamó, no he sido yo, jefe de los eunucos. Y el eunuco dijo, no me iré hasta que me digas quién es el que ha cantado esos versos. Pues sin averiguarlo, no puedo presentarme ante mi ama. Y el encargado, al oír todo esto, sintió mucho más temor respecto a Dolmacán y empezó a lamentar y dijo, te repito por Alá, que el que ha cantado es un caminante y no me atormentes más, pues tendrás que dar cuenta de ello en el juicio de Alá. Piensa que soy un pobre hombre que viene de la ciudad de Abraham, amiga de Alá. Y el eunuco dijo, entonces ven a contárselo a mi ama porque no me cree. Y el encargado dijo, oh grande y admirable eunuco, vuelve tranquilo a tu tienda y si de nuevo se oye la voz, me haces responsable de ella, pues yo solo seré el culpable. Y para calmar al eunuco y decidirle marcharse, le dijo palabras muy gratas y le elogió muchas veces y le besó la cabeza. Entonces el eunuco se dejó conversar, pero en lugar de volver a donde estaba su ama, a la cual no se atrevía a presentarse, dio media vuelta y se escondió cerca del sitio en que estaba el encargado del camán. Mientras tanto, Dolmacán había vuelto en sí y el encargado le dijo, levántate que te voy a contar todo lo que ha ocurrido con motivo de tus versos. Lo que sucede con los poetas, ¿no? Que despiertan a todo el mundo y luego les va mal a otros. Y le contó la cosa, pero Dolmacán, que no le prestaba atención, le interrumpió, oh, no quiero saber nada, no puedo reprimir mis emociones, sobre todo ahora que estamos cerca de mi tierra. Y el encargado lleno de terror le dijo, oh, hijo mío, no te rindas a las malas sugestiones. ¿Cómo puedes estar tan confiado cuando yo estoy lleno de miedo por ti y por mí? Por alá, te ruego que no cantes más versos hasta que lleguemos completamente a tu tierra. Nunca te habría creído tan tezarudo, hijo mío. No, piensa que la esposa del chambelán quiere castigarte porque no la dejas dormir y ya ha mandado dos veces a la eunuco en busca tuya. Pero Dolmacán, sin hacer caso de las palabras del encargado, levantó la voz por tercera vez y cantó esas estrofas con toda su alma. Lejos de mí, lejos de mí, esas censuras que traen la perturbación a mi alma y el insomnio a mis ojos. Me han dicho que desmejorado estás y yo les he contestado, aún no lo sabéis bien. Y ellos me han dicho, eso es el amor. Y yo les he preguntado, ¿el amor puede aniquilar de este modo? Y ellos han insistido, es el amor. Y yo he dicho, no quiero amor, ni la copa del amor, ni las tristezas del amor. Ah, solo quiero cosas sutiles que calmen, que sirvan de bálsamo a mi corazón atormentado. Pero apenas Dolmacán acabó de cantar estos versos, apareció súbitamente el eunuco delante de él y el pobre encargado del camán se aterró de tal modo que huyó a escape y se puso a mirar desde lejos. Entonces el eunuco se acercó respetuosamente a Dolmacán y le dijo, la paz sobre ti. En ese momento de su narración cherezada, vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y yo discretamente me llamo a silencio y os invito para que compartamos mañana la séptima cuarta noche. Muchas gracias.